¿Qué es el libro de la Universidad de México? Poner en perspectiva significa poner en perspectiva todo el sistema político y demostrar que a partir del 46 con Miguel Alemán se crea una pequeña monarquía que no hay en un mundo nada más parecido a una monarquía que el sistema político mexicano. Cuando revisas las nóminas de gobierno, las listas de los partidos políticos encuentras que los apellidos se repiten y entonces el objetivo es hacer una radiografía del poder y poner en perspectiva el sistema político. Es decir, la política de ese país a partir del 46 que es mi punto de arranque, aunque en algunos voy un poco más atrás por ejemplo Cárdenas de Juárez. Voy hasta 1906 para mostrar que el narcotráfico llega a este país y se siembra la semilla de la mano de los militares. Y de la mano de un primero coronel y luego general, Abelardo Ilelo Líguez, que en el 32 llegaría a la presidencia de la república como último rescaldo del máximo. Pero todos mis libros parten en los 40 cuando Miguel Alemán da forma final para crear lo que es el producto terminado, el PRI, sin contar los otros anunciantes. Él le da forma a lo que es el PRI y a partir de ahí yo digo, el poder tiene nombres, tiene apellidos y tiene herederos. Y los herederos son los mismos. No hace mucho Miguel Alemán era gobernador de Veracruz. Y el primer cachorro de la revolución fue Miguel Alemán Valdez. Y si vemos los apellidos, también vemos y encuentras en los niños del poder cómo tienen sus costumbres, sus orígenes, su mundo propio, y tienen sus códigos de sucesión, y tienen sus acuerdos. No es una casualidad que ellos estén ahí. No es una casualidad nada. Tampoco es una casualidad que en el 2000 cuando pensamos que este país iba a cambiar, no cambió nada. Porque entonces estudiamos también al pan y descubrimos que la derecha se acomodó muy bien a las enseñanzas de Alemán. La escuela de Miguel Alemán. Lo mismo pasó con Vicente Fox que con Calderón. Nos encontramos una de las personas más corruptas en este país, Juan Martín, la esposa del presidente. Y sus hijos hoy son beneficiarios del poder. Pero luego más con Calderón y es lo mismo. Entonces es demostrar cómo ellos tienen sus propios códigos, sus conversaciones que no conocen, comportamientos que vemos solo por encima, lo que nos permite mostrar. No se trata de este libro de los niños que están derrochando recursos en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, los hijos de Carlos Gómez de Luchado. Yo soy muy pesimista. Creo que nuestra clase política no... O realista. Las dos cosas, ¿no? Yo digo que políticamente no tenemos esperanza. Pero por otro lado, yo platico con jóvenes de... Y por casualidad, solo por casualidad, mi casa en Ciudad México, la mitad de mi vida la paso en Ciudad México y la otra mitad de mi pueblo, la mitad por cuestiones de trabajo, porque me cae muy cerca la editorial, está muy cerca del casco de Santo Tomás. Entonces, cuando veo una manifestación de esa magnitud, cuando veo una rebeldía de esa magnitud, digo, entonces sí, todos somos politécnicos y este país va a cambiar. Entonces sí hay esperanza, me parece que... Pero no está cifrada en los políticos de hoy. Me parece que los políticos de hoy están echados al problema. Y a que busquemos, podemos ir más atrás. Platicamos esos dos casos, pero hay infinidad, ¿no? Yo les platicaba mucho que me impresiona que fui a Sonora y platicé con algunos columnistas locales y me decían, no, mira, pero es que Silvana Beltrón Sánchez ya está encaminando. Un día puede ser gobernadora. Yo dije, ¿qué no recuerdan cómo fue su papá, Mario Fabio Beltrón Sánchez como gobernador? Un tipo represor, un tipo que endeudó al Estado. Pero, ¿qué? Pero ella ya está en el nombre, ¿no? Es una de las altas funcionarias del foracón. Es una mujer que ya fue antes dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el Comité Ejecutivo Nacional. Estuvo en la presidencia de contra. Puede ser gobernadora o no, no lo sé, se va a hacer. Lo que digo es que ya va. Va caminando. Y al lado de ella aparece otro nombre. de un personaje que no dice nada, Pablo Escudero Morales. ¿Quién es? Pues nadie lo conoce. Solo después cuando buscan, pues uno se entera que es senador por el Partido Verde Ecologista de México. Y uno se entera que abiertamente declara que quiere ser el jefe de gobierno del Distrito Federal. Y uno dice, ¿pero con qué méritos? Y entonces, algunos allegados que recuerdan, que es esposo de Silvana Beltrones Sánchez. Y que es hierro de Manuel Fabio Beltrones. ¿Puede o no puede? Pues mira, con esa ayudota yo digo que en este país hay tres hombres poderosos. Con todos, con sus grupos. Uno de Enrique Peña Nieto, con Salina, del Maso, Montieta, o sus dios. Y luego, el de Manuel Fabio Beltrones. Que por años ha sido el policía de este país, ¿no? Y luego, dicen que en sus archivos tiene cada gripa que le ha dado a cada personaje que a él le interesa. Imagínate que tiene. Y el otro, Emilio Gamboa Patrón. Que hoy controla el Senado. Yo creo que esos tres personajes son los que controlan el poder en México. Y entonces, das una vuelta a Yucatán. Y ves, en la estructura no formal de gobierno, porque no es el detalle del Estado. El nombre de Pablo Gamboa Miner. Que despacha como titular de la Coordinación Incorporitana. Y ves que eso, primero es una dependencia de Medio Perón. Pero que va a controlar toda la organización de las áreas confirmadas. De América y de Horacio, ¿sí? Pero además, te enteras que en sus declaraciones públicas dicen. Yo quiero cumplir el sueño de mi papá. O que no puedo cumplir mi papá. Ser gobernador de Yucatán. Y entonces, ¿pero cómo va a ser? Y entonces le dicen, hombre, yo soy hijo de Emilio Gamboa Patrón. Y después te enteras que las dos ocasiones que Enrique Peña Nieto ha ido a Yucatán. Con el único personaje que juega el gol. Es con su amigo Pablo Gamboa Miner. Entonces, eso se trata. Eso lo tenemos que poder. Descubrir esos personajes que no vemos tanto. Pero que ahí están.